Olvidarte me debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado a mi paledón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Aparta de este caballo por educador y obediente Sabía que no me escaparas, solo pensaba en la salvación Y tú mi prieto a sabache, también pensabas igual que Dios ¡Ay mi caballito prieto a sabache! ¡Cómo olvidarte! Recuerdo que me dijeron, pide un deseo a justiciarte Yo quiero ser concilado en mi caballo, prieto a sabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz me mando esperaste, me abalanzaste contra el pelotón Con tres malatos de pausé corriste a sabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no sé me olvidar No pude espantar la vida, hoy la amargura me hace llorar Por eso fui a tu aso a sabache, también pensabas igual que Dios ¡Ay mi caballito!